¿Qué es el Deporte de la Educación Física? ¿Qué es el protagonista de la educación física? Si de alguna manera el deporte ha colonizado a la educación física. Y cuando hablamos de educación física pareciera que nos remitieramos a hablar del mundo del deporte. Ante esto, una posibilidad es aceptar sin cuestionar su protagonismo, lo que hace que la educación física quede circunscripta con exclusividad al deporte. O bien establecer una mirada crítica en función de los propios propósitos y fines de la educación física. Podemos plantear y analizar el deporte en términos extremos. Por un lado, realizar una crítica absoluta al mundo del deporte y verlo como un elemento de alienación, de coerción, de control social, al servicio del capitalismo. Y el statu quo, como se ha solido analizar desde perspectivas críticas, como una suerte de reproductor de una lógica individualista, hipercompetitiva, alienante, propia del mundo moderno. Una clara clave cuestionadora. O bien, desde el otro extremo, quizás, ver todo lo bueno que conlleva el deporte. Verlo como un elemento positivo por excelencia, dotador de beneficios sociales y personales, proveedor de capacidades físicas, psicológicas y sociales. Ante esto, cabe la posibilidad también de no quedarse en ninguno de estos dos polos y tratar de, como nos propone Jennifer Hargraves, afirmar que la educación física y el deporte pueden utilizarse para apoyar ciertos valores hegemónicos de la sociedad. Pero también poseen el potencial suficiente para ser fuente de liberación, dependiendo del contexto social. Es decir, el enfoque puede orientarse hacia una actividad libre y jugada, que enfatice sobre todo las posibilidades estéticas, participativas, naturales y cooperativas de las actividades lúdicas, para reemplazarlas por los elementos dominantes de la disciplina, la agresividad y la competitividad. Y aquí es donde nosotros decimos que es fundamental, en esta orientación que se le da a este tipo de propuestas, la orientación que el docente va a establecer a través de sus estrategias, a través de sus propuestas. Es decir, la orientación es fundamental, la orientación del docente. Devis Devis nos dice que hacia la década del 60 aparecen nuevas perspectivas en la enseñanza de los juegos deportivos, que tratan e intentan superar los enfoques mecanicistas y técnicos que se planteaban. Estos enfoques que estaban pensados en claves de un cuerpo máquina, de la búsqueda de automatismos, de las repeticiones mecánicas, en donde se enfatizaba fuertemente sobre la técnica, sobre el reforzamiento de los éxitos, minimizar los errores. Es decir, en una clara clave disconductista, una perspectiva del conductismo. Hacia la década del 60 empiezan a aparecer enfoques que comienzan a otorgar mayor importancia a la táctica. Y aparecen denominaciones como juegos menores, formas jugadas, juegos para deportivos. Y en donde se empiezan a establecer y analizar juegos con lógicas tácticas y estratégicas comunes. Principios de juego, se empiezan a analizar y establecer clasificación de los juegos deportivos, justamente en función de estas similitudes en sus acciones, en los terrenos de juego y en otros tipos de características afines. Y ahí, para este mismo momento, a través sobre todo de un autor, Chávez, en el año 68, es decir, afines de la década del 60, aparece el término juego predeportivo. Pero aquí es donde se fortalece este concepto de juegos predeportivos. Vistos, según lo dice el mismo Chávez, como aquellos que constituyen eslabones que conducen a los muchachos hacia la práctica de los deportes. Motivo por el cual los podemos llamar predeportivos. Y no asuste esto a nadie, pues es tarea que ha de lograrse en progresión pura hacia el deporte. De este modo, el juego de equipo está planteado como un todo. Es necesario evitar que las sesiones de juego sean totalmente absorbidas por el aspecto técnico puro, a menudo abstracto y especializado, pero partiendo del juego puede perseguirse un mejoramiento técnico. Es decir, se va desplazando esta mirada muy focalizada en el avistamiento técnico a una mirada más fuertemente focalizada en la mirada del juego, en tanto táctica, ampliando las perspectivas. Sin embargo, nosotros podemos decir que esta mirada, esta lógica, sigue teniendo al deporte como en la cúspide de la pirámide. Sigue viendo al juego, en este caso llamado juego predeportivo, como una suerte de propedéutica o de juego inicial en búsqueda de aquello que verdaderamente es el modelo del deporte. Hacia la década del 70, 80, en Francia, también aparecen estos juegos en donde empieza a ponerse el énfasis en los principios tácticos de ataque y defensa, en los juegos de invasión. Aparece sin duda Parlevas, desde un análisis estructuralista, desde su supraxiología motriz, en términos de darle énfasis a las situaciones motoras. Se ha entendido la acción motora como aquella conducta que se establece dentro de un contexto que es la situación motriz que se da. Y aparecen nociones como la noción de transferencia, el análisis estructural de los juegos, el análisis funcional. Y van surgiendo procesos metodológicos en donde claramente la localización se plantea en términos de situaciones de juego o deportes reducidos o simplificados que se adapten un poco, de alguna manera, a las posibilidades de los practicantes, con la mirada en la posibilidad de transferir estas lógicas de juegos similares a otros juegos, desde esta mirada estructuralista y en análisis que ve a los juegos desde lógicas comunes. Para esta misma época, en Inglaterra, aparece una clasificación de juegos, que se llaman juegos modificados, que también trata de analizar estructuralmente el juego, la lógica interna del juego, y va viendo que ciertos juegos poseen similitudes tácticas con los deportes estándar. Y se puede establecer este tipo de clasificación para una mayor comprensión de los principios existentes en cada una de dichas formas o tipos mediante la participación. Y acá es donde podemos distinguir, siguiendo esta clasificación, los juegos de blanco y diana, los juegos de bate y campo, los juegos de cancha dividida, los juegos de invasión, que más allá de ciertas variantes, podemos establecer una lógica común en esta clasificación. Pero claramente podemos decir que la idea es progresar ahora de la táctica a la técnica, o desde el por qué al cómo, en lugar de al revés. Esto implica un nuevo enfoque de enseñanza. Por un lado, una mirada particular sobre el conocimiento a enseñar, de qué objeto estamos hablando. Por otro lado, implica una determinada interacción simbólica. Y por último, un contexto social y cultural. Podemos hablar de un conocimiento de tipo práctico. Un conocimiento que tiene que ver con el saber hacer, que no es un saber meramente teórico. Y acá es donde aparece esta idea de praxis, ¿no? De la reflexión en la acción. Cada situación plantea la necesidad de un saber experto que permita una decisión ante una situación que es siempre cambiante. No estamos pensando en un saber irreflexivo, pero no es tampoco un saber teorético, en donde hay una situación de teoría previa, y después la acción como una suerte de aplicación de la teoría. Y esto básicamente es porque, como dijimos antes, este tipo de juegos plantean situaciones siempre cambiantes, siempre dinámicas, nunca iguales, las cuales requieren siempre este saber, este conocimiento práctico. Y en donde entran, este, como el tema de la toma de decisiones, y que tiene que ver con no solo qué hacer, sino dónde, cuándo, por qué y cómo, ¿no? Todas estas preguntas están relacionadas con, implicadas en la toma de decisiones. No es solamente reducido al momento de la ejecución, sino que tiene que ver con estos distintos momentos que van a permitir después tomar las mejores decisiones. Y también, siguiendo otro autor, Arnold, podemos distinguir este saber cómo en un sentido débil y en un sentido fuerte. En un sentido débil podemos decir que es este tipo de jugador, este tipo de saber cómo, que está más relacionado con la acción propia, pero que no la puedo verbalizar, digamos. Si se me pregunta por qué hice lo que hice, aunque lo haya hecho bien, no puedo, no tengo conciencia plena, ni puedo teorizar acerca de las decisiones que tomé y fundamentarlas, aunque lo haga bien, ¿no es cierto? Y un sentido fuerte sería, por el contrario, aquel que no solo lo hace bien, sabe cómo, y toma buenas decisiones, sino que puede verbalizarlo, puede explicar por qué tomó determinada decisión. Está claro que estamos pensando no en un saber atomizado, no en un saber fragmentario, no en saberes aislados, sino que siempre es un saber situacional, es un saber contextual, exige siempre estar cotejando lo que se hace con lo que va sucediendo, en una situación siempre dinámica, siempre incierta, siempre contingente. Arnold retiende a decirnos que una habilidad técnica solo tiene sentido dentro de un contexto, y es dentro de él donde debe aprenderse, y donde adquiere completo significado. Esto es un poco lo que podemos relacionar, con esto de la toma de decisiones, y como no implica solamente el acto de la ejecución, y lo mismo podemos relacionarlo con lo que nos plantea Parlevas, en esto de pensar en la acción motriz, como aquella conducta motora, ya sea individual o colectiva, que se da en una determinada situación motriz. Si realizamos, nos dice Arnold, si realizamos una actividad física orientada a la enseñanza de las habilidades, pero separada de su contexto, y por lo tanto tratadas como hábitos, la actividad se convierte en meramente instrumental, repetitiva, imitativa, y difícilmente comprensible dentro de un contexto de juego que no se conoce. Esta forma de enseñar las habilidades técnicas, es la que tradicionalmente se realiza en la educación física, y es precisamente la que más se aproxima al entrenamiento, y a un sentido débil del saber cómo. Siendo un poquito más allá, y hablando de qué tipo de comprensión, la naturaleza de los juegos deportivos y la toma de decisiones, como dijimos antes, implica un saber cómo, un saber qué, un saber cuándo. No es un saber mecánico, no es un saber automatizado, no es un saber estereotipado. Acá lo que hace falta, en esta situación contextual, es percibir, procesar, decidir, ejecutar. Todo esto está implícito, detrás de una conducta motora. Y es interesante poner a la persona a la que estamos enseñando, en esas situaciones, en donde tenga que poner en juego todas estas dimensiones. Otras maneras, otras estrategias, para realmente evaluar si hay una plena comprensión. Y plantea que, Levis de Levis plantea que hay dos maneras, básicamente, de evaluar esto, que es del orden de lo inobservable, directamente. Una es observar las realizaciones prácticas en las situaciones motrices, o sea, ponerlos en las situaciones y ver cómo comprende las situaciones de juego, cómo las resuelve, ¿no? El contexto y los problemas de juego son inseparables, y ambos se relacionan con su táctica, hasta el punto que, para resolver los problemas motrices surgidos dentro del contexto de juego, será necesario comprender los principios o aspectos deportivos y tácticos básicos. Por lo tanto, una enseñanza para la comprensión en los juegos deportivos, implica abordar el aprendizaje de los aspectos tácticos. Tanto es así que el aprendizaje de los juegos deportivos, progresará de la táctica a la técnica, del porqué al qué. Esto no significa olvidar la técnica, como pensaron muchos erróneamente, en un primer momento, sino introducirla posteriormente, o una vez que se está dentro de un juego. Será necesario conocer los principios tácticos para poder sacar más partido de la técnica. En definitiva, a partir de un mínimo conocimiento de las acciones motrices básicas, se puede afrontar el aprendizaje táctico, mediante lo que Devis llama juegos modificados, de los que hablaremos más adelante. Nosotros aquí hacemos una pequeña crítica a este concepto de juegos modificados que propone Devis Devis, porque hablar de modificados vuelve a poner a los juegos que planteamos entre el área de educación física, como por debajo del deporte, que sigue siendo mirado como es el punto más alto al que debemos llegar. Nosotros proponemos llamarlos simplemente juegos motores, que por otro lado, históricamente, son anteriores a los deportes. Hablar de modificados es modificados con respecto a qué, justamente al deporte, los que los pone en un lugar de inferioridad con respecto a ellos. Es decir que, podemos decir que el aprendizaje motor de estos juegos, implica un saber contextual, un saber situacional, el dominio de una serie de habilidades abiertas, ser siempre cambiante, y esto implica que estas habilidades estén en términos caracterizados como abiertas, por esto que hablamos, por el marco incierto. Implica también poder realizar anticipaciones, implica también una gran capacidad de adaptabilidad. Para lograr todo esto, es importante que en las propuestas que realizamos, las propuestas didácticas, se varíen las condiciones de las prácticas sistemáticamente y utilizar distintas variantes, lo que tiene que ver con la velocidad, con la amplitud del gesto, con las trayectorias, con las condiciones iniciales, con las condiciones de oposición. Esto es lo que va a permitir una plena comprensión, un pleno dominio de estas aptitudes, o estas capacidades que es necesario trabajar, y a la vez transferir lo aprendido a otras situaciones. Estos juegos, a los que Debidebide llama juegos modificados, como actividades para la comprensión, permite que, por un lado, revalorizar la potencia del juego, de la condición lúdica del juego, y despegarse así, de alguna manera, de la lógica del rendimiento deportivo. Y lo que dice Debidebide es que este juego modificado mantiene las potencialidades de ambas propuestas, es decir, de juego libre, de juego espontáneo, y de juego deportivo o estandarizado. Este proyecto, dice, se encuentra próximo a una serie de aportaciones que tratan de reestructurar los juegos deportivos hacia la cooperación y el diseño abierto y flexible de los mismos. Sin embargo, en los juegos modificados existe la competición, no entendida como competitividad, sino enfatizando la cooperación, o como señala Kukli, manteniendo una orientación cooperativa que maximiza el logro y las recompensas para todo el alumnado por medio de las acciones coordinadas del grupo. Esto significa que el profesor debe actuar sobre el ambiente o el contexto de enseñanza para orientar los juegos modificados a la cooperación. Otra vez aquí aparece la importancia de la, cómo orienta el profesor a través de sus clases a un tipo de manera de jugar, de modo de jugar, que aliente la cooperación por sobre la competencia exacerbada, o lo que Calvoa llama la corrupción de juego cuando pareciera que el vencer termina siendo lo único y lo importante. Así, los juegos modificados permiten, y tienen, digamos, esta fortaleza, nos propone de vis-de-vis, permiten que participen todos los alumnos o alumnas sin tener tanto influencia, la mayor o menor habilidad, porque en este tipo de juegos disminuye la exigencia sobre la técnica. Permite, por otro lado, que estos juegos participen todos y todas sin ningún tipo de discriminación. Reduce la competitividad, enfatizando, resaltando la naturaleza lúdica del juego. Y permite la participación de los alumnos y las alumnas, no solo en la ejecución misma, sino como dijimos antes, en el proceso de enseñanza, en esta elaboración de nuevas reglas, quitando, cambiando las reglas, o sea, participando en la elaboración de los juegos, lo que implica un salto cognitivo, digamos, desde esta propuesta. Y habíamos dicho, en esta suerte de principios de procedimientos para la enseñanza, que la preocupación educativa está muy alejada de la idea de entrenamiento, ¿no? Y habíamos tomado una clasificación de la línea inglesa que de vis-de-vis ha tomado, en esta clasificación, que puede servirnos como referencia entre los juegos de blanco y diana, que nosotros llamaríamos juegos de puntería, juegos de bate y campo, juegos de cancha guía y juegos de invasión. Cuando proponemos un juego motor, tenemos que considerar las diversas variables que pueden ser puestas en juego. Y vamos a plantear algunos, ¿no? Por un lado, la cantidad y complejidad de las reglas y consignas, las diversas variantes espaciales, en tamaño, ancho, largo, espacio compartido, separado, etc. Las diferentes posibilidades temporales o rítmicas, la velocidad de resolución requerida, el ritmo del gesto técnico, el tiempo de vuelo de pelota, las características de los arcos, los aros, las redes, los hoyos, las pelotas, el tamaño, el peso, la disposición, ¿no es cierto? La cantidad de participantes en el juego, un elemento vital en la propuesta, en cuanto a cantidad de compañeros, de rivales, equipos. Las capacidades condicionales y coordinativas puestas en juego, el grado de autonomía, la organización y control del juego, las exigencias de racionalización de las problemáticas planteadas en el juego y en la búsqueda de sus soluciones, o sea, el pensamiento técnico y estrategio. Nosotros decimos que, de todas estas variables, la correcta elección y combinación de ellas en la propuesta debe tener en cuenta las distintas etapas evolutivas, la disponibilidad motora con que cuenta el niño o el grupo, los contenidos que se desean trabajar, los aspectos psicosociales, las diferencias intergrupales, las posibilidades también en infraestructura y elementos con los que se cuenta, todo eso integrado y tomando buenas decisiones en cuanto a estas variables es lo que va a decidir o va a determinar el éxito de nuestra tarea. Y acá una especie de digresión que nosotros hacemos es esta crítica muy fuerte y muy fundamentada a estos enfoques mecanicistas que ponían un énfasis en la técnica y que llevaba, conllevaba una serie de procedimientos metodológicos muy ligados a la repetición, automatización de los movimientos y nosotros decimos que estas críticas justificadas a las repeticiones mecánicas, automatizadas, sin participación de la reflexión consciente ha llevado también a que muchas veces no se le da la debida importancia a la necesidad de que el alumno tenga muchas oportunidades de explorar, experimentar, probar, ajustar y desarrollar las habilidades motrices trabajadas. Se requiere tiempo y repetición para el aprendizaje. La repetición nosotros decimos que no debe ser tomada como una mala palabra, aprender una habilidad motora, una táctica, una lógica de juego requiere mucho tiempo y variadas experiencias reiteradas, regulares y sistemáticas. Si estamos constantemente cambiando los juegos, no dejamos que los alumnos o las alumnas experimenten, logren tomar experiencias acerca de las distintas lógicas del juego, en sus aspectos tácticos, en sus lógicas, es difícil que puedan lograr aprendizajes sistemáticos. El conocimiento que requiere el área de la educación física nos va a decir Devis Devis y otros autores que es un conocimiento llamado, que podemos llamar ideográfico. Ideográfico en términos de que es un conocimiento práctico, situacional, personal, experiencial, socialmente condicionado y orientado teóricamente. Esto está muy ligado al concepto de praxis. Praxis entendido como una reflexión sobre la práctica, como una sensación deliberada, en donde yo siempre tengo que estar reflexionando sobre las situaciones que se van generando. Con una orientación teórica, por supuesto, pero siempre muy ligada a la acción que se está produciendo. Este tipo de conocimiento requiere una acción constante de interacción entre la teoría y la práctica. La práctica reflexiva también implica una visión más amplia que incluya también no solo las dimensiones puramente técnicas o puramente pensadas en términos pedagógicos, sino también las dimensiones políticas, ideológicas y éticas que son inherentes a todo acto educativo. Es decir, si yo quiero promover ciudadanos democráticos, ciudadanos cooperativos, ciudadanos solidarios, yo tengo que tener en cuenta que mis propuestas didácticas se orienten hacia ese tipo de valores. Si solo expriman en mis actividades propuestas que tienen que ver con la competencia individual, con la individualidad, con el triunfo, difícilmente haya una coherencia con estos valores antes explicitados. y otra cosa importante, acá tomamos mucho de las propuestas y de las ideas que trajo Pavía, Víctor Pavía, tener en cuenta también que nuestra área no solo debe enseñar juegos, sino también enseñar a jugar. No solo es el juego en términos de estructura, de comprender la lógica del juego, sino que también es importante aprender a jugar, es decir, revalorizar lo lúdico, el modo lúdico nos va a decir Pavía y esto implica esto no promover que aparezca el aprendizaje grupal, que promover que aparezca la creación, recreación y respeto por las reglas, el respeto por el otro. Son cosas que exceden al ámbito del juego en términos estructural y implican pensar en términos del jugar. El juego motor entonces debe plantear situaciones. Por un lado respetuosas, es decir, que tengan en cuenta qué saben los alumnos y por otro lado desafiantes, de manera que le exija un nuevo aprendizaje para resolverla. Ahí aparece esta idea de tensión óptima o de desajuste óptimo, va a decir, de ayer, o como dice Vygotsky, esta idea de zona de desarrollo potencial. Es el docente quien debe generar el andamiaje para que se pueda producir esta situación de aprendizaje. Es decir, la acción motriz que promovemos es una acción reflexiva y no meramente mecánica. Teniendo en cuenta esto, la propuesta de enseñanza debe promover las instancias de reflexión a través de la situación problemática planteada, las intervenciones oportunas, ya sea al grupo o en general o en forma individual y las preguntas adecuadas que promuevan la reflexión. La acción que promovemos es acción ética y el juego es un buen lugar para trabajar esta perspectiva. En relación a todo esto que estuvimos hablando Devis de Bies distingue dos modelos de enseñanza. Por un lado el modelo aislado o modelo técnico y por otro lado el que propone por supuesto y que nosotros ascribimos que es el modelo integrado o modelo reflexivo. El modelo aislado técnico plantea como primera el trabajo la habilidad aislada. La lógica de esa habilidad aislada va al entrenamiento técnico. Después se establece un contexto simulado predeterminada una situación aislada del juego. Ahí el alumno debe mostrar que ha logrado a través de esa habilidad del entrenamiento técnico aplicarlo bien pero con una situación de aplicación y aparece el resultado de la experiencia técnica y por último se lo coloca en el contexto de juego. El modelo integrado en cambio se parte del contexto real de juego con las exigencias que plantea el juego. Las exigencias del juego van a establecer ciertos problemas y habrá que elegir las soluciones pero es el alumno o la alumna la que debe elegir las mejores soluciones actuar luego reflexionar sobre esa sobre esa acción y ahí aparece lo que podemos llamar la integración conceptual la codificación o sistematización. En el modelo integrado los aspectos contextuales de un juego crean unas demandas o exigencias problemáticas de juego que deben solucionarse de la mejor forma posible. Una vez realizada la acción para solucionar el problema se pasa a reflexionar sobre el resultado para conseguir una buena comprensión del juego. Esta estrategia didáctica destaca la importancia de la táctica y el contexto de juego ayuda por otro lado a los alumnos a reconocer los problemas identificar y generar sus propias soluciones y elegir las mejores y allí reside gran parte de su riqueza. 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 de su riqueza.